La Biblia así lo dice, Palabra de Dios Permisiones le dimos al Padre Por los que hoy vienen a ver el amor Ahora se sufre y cumpliendo todo dicho por Dios Ahora se sufre y cumpliendo todo dicho por Dios Por los que hoy vienen a ver el amor La Biblia así lo dice, Palabra de Dios Por los que hoy vienen a ver el amor El hogar siempre se me sentí El Señor y Salvador Jesús Y su amor siempre será en este nuevo edad Paz y felicidad Y su amor siempre será en este nuevo edad Paz y felicidad Por los que hoy vienen a ver el amor La Biblia así lo dice, Palabra de Dios Por los que hoy vienen a ver el amor Por los que hoy vienen a ver el amor Amén Amén